sospechar meningitis en fiebre cefalea, trastorno sensorio y signos meningios. Pero si no hay signos meningios, no descarten meningitis. Y el líquido deben saber analizarlo nuevamente. Si hay hematíes, sugiere en cefalitis. Si hay AD elevado, no solamente esteve, también puede haber AD elevado, como ven visto en este caso, meningitis por herpes. Y pedir siempre PCR, que es más sensible para determinada etiología de MECA. Ahora se puede hacer PCR de varios, de otros gérmenes también. Eso es lo que cuestan, y lamentablemente en los hospitales no hay. Doctor, una pregunta. ¿El AD, no estoy muy segura hasta cuál es su valor normal cuando lo ves en el líquido cefaleo requiere? Como te dije, es variable, ¿no? Depende del estudio que tuvieras tomar. Hay desde los que dicen 5, a los que dicen 8, a los que dicen 10. Entonces, por eso ya no debe usarse. Es un concepto igual antiguo como el PPL, como el punto arnudo lateral positivo. Y depende de si el lugar es endémico, ¿no? Generalmente cuando el lugar es endémico, a veces el valor debe tomarse mínimo, que en otro lugar. Es lo mismo que el PPD, ¿no? Pero como no es específico, mejor no hay que tomarlo como diagnóstico. Ojo, yo no digo que no ayude. Pero eso de tomarlo como positivo o negativo es que te va a dirigir hacia el diagnóstico y no es así. Te puedes hacer sospechar más o menos de un diagnóstico. Pero la forma de hacer diagnóstico de infecciones, ¿cuál es? En general, piensen en simple. ¿Se responde al tratamiento? Antes de eso, obviamente. Antes de que tú decidas dar tratamiento. ¿Qué haces con el cultivo? Esa es la respuesta. ¿Qué haces con el cultivo? Es demostrar el germen, ubicar el germen. El tema es que los cultivos de TV demoran. Entonces, el hada no te demuestra ninguna infección. Simplemente te demuestra actividad de una enzima que puede ser por otras cosas, te digo. Entonces, una infección es ubicar el germen, que no solamente puede ser con cultivo, sino ya desde hace más de 20 años, por PCR. Ubicar la secuencia genómica de la bacteria. Doctor, ese color del líquido que mostraban, sancrómico o lo así. ¿Santo crónico? Ajá. ¿Ese solo se encuentra en herpes o hay algún otro...? Es característico de herpes en líquido, pero también puede encontrarse en cualquier enfermedad que te dé encefalitis. Porque lo que te indica es glóbulos rojos. Glóbulos rojos que han salido de un encéfalo inflamado y han aparecido en el líquido cefaloflequid. Pero es poco probable que lo encuentres en otro tipo de infección, pero aunque no encefalitis. La característica y la más prevalente es siempre herpes. Herpes simple, generalmente. Generalmente.